Muy buenos días amigos del Mi nombre es Carlos Abad Como se dan cuenta, les vuelvo a enfocar Estamos en la avenida Pochutla De la colonia La Moderna Afuera del centro de ejecución de sanciones O reclusorio de San Juan Bautista En Tuxtepec Donde en unos minutos más El presidente municipal Fernando Bautista Dávila Va a inaugurar la tienda de artesanías Junto con el director del centro penitenciario Dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública El objetivo de entrar en este previo Es que usted antes de que inaugure el presidente Pueda analizar, verificar Los productos que realizan los reos Las personas privadas de su libertad Obviamente a un menor costo Pero son unas verdaderas bellezas Estas artesanías Para que usted pueda venir afuera del reclusorio Y las pueda comprar Más al ratito sabremos los precios Por ejemplo, esta silla que se ve bastante confortable Y para las mujeres Estas bolsas Todas las personas privadas de su libertad Tienen derecho a rehacerse Y a obtener ingresos De una manera Pues correcta Y aquí está todo lo que pueden adquirir En esta tienda Del centro penitenciario Que se encuentra afuera Que va a inaugurar en unos minutos más Están ubicados A un costado del reclusorio Se vienen todos los artículos que tenemos Y que hicieron los propios reos Para las mujeres Créanme que está a un costo Significativo Bastante más barato Que en otros lugares Vean nada más Lo que pueden encontrar aquí Son unas verdaderas bellezas Lo que hicieron los reos Y no solamente son bolsas Hay todo tipo de objetos Les voy a mostrar por acá Miren nada más Esta lámpara que tiene un costo de 500 pesos Para un niño, miren De Spider-Man Hay todo tipo de artículos Ahorita les voy a decir Algunos Hay aquí unas Hay unas chanclas Todo Todo, todo Es hecho a mano Todo es artesanal A precios Muy pero muy accesibles Créanme Esto me parece Una excelente idea Del director Del centro penitenciario O centro de ejecución De sanciones Pulseras Carteras Monederos Ahorita les voy a enseñar Que me encuentro Al lado del reclusorio Algunos precios Ahorita les vamos a comentar Vean todo lo que hicieron Los reos Vamos a ver Me preguntan por aquí El costo de las bolsas Esta bolsa Todas estas bolsas Valen 200 pesos Aquí está No es una exposición Como tal Están a la venta La hicieron los reos De San Juan Bautista En Tuxepic Las personas privadas De su libertad Las bolsas Están en 200 pesos Vean aquella nada más Todas están hechas a mano Hay hamacas A ver Esta le vamos a ver El precio Esta está En 600 Me parece No 60 pesos Ahorita vamos a checar Bien los precios Pero las bolsas En su mayoría Las que acabamos de enfocar Se encuentran En 200 Miren aquí están los precios Esta es de 220 pesos Todas hechas por los presos Por los reos De San Juan Bautista En Tuxepic Ahorita les voy a mostrar Donde me encuentro Todo hecho por los presos Esto tiene un precio De 300 pesos Por solo 300 pesos Se pueden llevar esto Yo creo que ahorita Les vamos a hacer El gasto a los reos La verdad Son cosas Muy bonitas Les voy a mostrar Donde me encuentro En este momento Estamos Al lado del reclusorio Y la tienda Se llama Tienda de artesanías Es una tienda Con objetos Que hicieron los reos Les vuelvo a enfocar Porque me piden Que les vuelvan a enfocar Las bolsas Lo que hicieron los reos Por ejemplo Esta silla Bastante confortable Ahorita les voy a decir El precio de la silla No encuentro el precio Pero Esas bolsas están En tan solo 200 pesos Vamos a ver Vamos a ver Si esta bolsa Por acá Me preguntaron Los guarachos A ver Que les diga El precio De los guarachos Vamos a estar listos Por los guarachos A ver No le veo El precio Aquí está Dice 1500 pesos Pero es artesanal Vean nada más Hechos a mano Vean nada más Para quienes A ver A ver No me piden Que les muestre Tandito Para aquí Este es Una lámpara Hecha por los reos Está bastante bonita Y ahí está el precio Miren 500 pesos Y ahí dice Quien hizo La lámpara Herón el Chaco Créanme Hay artículos Muy bonitos Vean Esa silla Nada más Les vamos a volver A enfocar Las bolsas Ustedes me van diciendo Permiso amiga Ustedes me van diciendo A que les muestro A ver si encuentro Los precios Por ejemplo Ahora se va De veras Tienen que venir Estas bolsas Están En 350 pesos Ahí está el precio Esa bolsa La hizo Viviana Una mujer Que está recluida Créanme Que pueden encontrar Muy buenos regalos Para este Día del amor Y la amistad Por lo que estoy viendo Mucha gente Está interesada En esto Que hicieron Los reos Imagínense Lo que se pueden llevar Por 200 Y 300 O 350 pesos Vengan Al lado Del reclusorio A ver Les vamos a decir Estas bolsas Tienen un precio De Esta vale Ahora vamos a encontrar El precio Miren cuánto vale 35 pesos Lo hizo Federico Díaz Alta A ver vamos a darle Esta marca vale 1200 pesos Aquí igual Me estaban preguntando Fernando Omar Carmona Flores 250 pesos Esta bolsa Ahí está Ahí está la invitación Mi nombre es Carlos Zabat En unos minutos más Se va a hacer la inauguración oficial Les repito Nos encontramos Afuera En la tienda de artesanías Del centro de ejecución De sanciones Del reclusorio De San Juan Bautista En Tuxtepec Si es para que su vida mejore Está hecha por hombres Y mujeres privados De su libertad Entre 200 Y 300 pesos Se pueden llevar Estas verdaderas bellezas Aquí está el regalo Para el 14 de febrero Para la novia Para la esposa De verdad Los artículos Están súper baratos Es una excelente idea Lo que acabamos de presenciar Mi nombre es Carlos Zabat Comparte esta transmisión Para El Piñero de la Cuenca Regresamos en unos minutos Gracias por ver el video Gracias por ver el video